Aquí está mi dedicatoria, por el previsito, el cuento tan pendejo que se inventó Santos, adelante maestro. Si le dicen que sí, llorarán mil veces, pero que les convenga decir que no. Si decimos que no, le tumbamos la torre, al que a la FARC venera y a todos les dice sí. Si les dicen que sí, por culpa de la FARC voy a quedar en pelota. Mejor digan que no, deme a mí ese sí que me sobran pelotas. Digan que no, escondan el sí, no agranden el dolor en mí. A Santos se le hace fácil, ver un Uribe frágil, que solo sabe madriar. Digan que no, ciérrenle a Santos la puerta. Está romántico. Digan que no, saquenle a Santos su rabo de ají. La mermelada empieza por el sí. Digan que no, láncenme a mí un camuflador, una buena tula y un fusil montado. Es mejor el cantante que el previsito definitivo.